Buenos días, mi nombre es Jesús Enrique García Gómez, identificado con C de Luz de Adanía 77009016 de Valledupar. Doctor Juan Manuel Villa, no he podido pensionarme, ya llevo mucho tiempo esperando la pensión, Colpensiones me han negado la posibilidad de adquirir la pensión por invalidez, ya que carezco una enfermedad terminal, aún teniendo todos los requisitos, porque con la nueva ley, la nueva sentencia, la U1556 del 19, dice que cuando uno tiene 300 semanas cotizadas ante el 94, tiene la posibilidad de pensionarse, eso me favorece a mí, y yo tengo más de ese tiempo, en otros tiempos, o tengo mil y pico de semanas, en otros tiempos. La verdad es que ya lo único que me toca esperar es la muerte, porque veo que Colpensiones me ha venido dilatando y negando este derecho que lo tengo por todos lados. Doctor Juan Manuel, le ruego por favor que tome cartas en el asunto y se interese, a ver si tengo una mejor calidad de vida, ya que mi salud y mi vida están corriendo muchos riesgos y en estos momentos más todavía. Le agradezco infinitamente. Gracias por su atención.